Vamos a ir de nuevo con mi compañero José Antonio García, que en la hora nos tiene un reporte de un enfrentamiento, esto en la colonia Buenos Aires. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás? Hola, Irán, ¿cómo estás? Nuevamente te saludo con mucho gusto. Este operativo que inició hace aproximadamente unos 50, 55 minutos aquí en la zona de la colonia de los doctores, principalmente en la zona de la colonia Buenos Aires. Bueno, pues inició como un operativo rastrillo, este operativo que tiene como finalidad, pues, limpiar las calles, digamos, o de una manera, retirar los vehículos que de alguna manera han permanecido durante mucho tiempo en este lugar, esos vehículos que de alguna manera se les llaman o que les denominan tatarras. Y, bueno, pues ha ingresado un número muy importante de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, aproximadamente, serán unas 1,500 personas, principalmente granaderos. También están apoyados por elementos de la policía de investigación. Y que, pues, está rodeada totalmente en estos momentos esta parte de uno de los barrios más populares del Distrito Federal, este barrio que es la colonia de los doctores, una colonia popular, y que en el cual se comercializan autopartes. Muchas de estas autopartes, pues, son usadas. Se comercializan llantas, se comercializan rines, partes de motor. Y que el día de hoy, pues, se ha realizado este operativo, que como servido en primera instancia, pues, es un operativo de los denominados rastrillos. Realmente, pues, se revisan en algunos establecimientos, pues, la mercancía, las facturas, la procedencia, pues, estas autopartes. Y que, bueno, pues, está derivado en este enfrentamiento entre, pues, estas personas, estos habitantes de este lugar, para las personas que trabajan aquí en esta colonia, comercializando estas autopartes. Y que, bueno, en estos momentos está esta colonia totalmente, pues, rodeada por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, digamos, desde el perímetro del doctor Verde, la zona del eje 3 sur, en este tramo que comprende la calle del doctor Morán, en la zona del eje central Ásaro Cárdenas, esta serie, que durante, pues, varios minutos quedó cerrada a la circulación, mientras los elementos de la policía, los elementos de granaderos avanzaban. Pues, estas personas fueron, pues, agredidas, fueron recibidas con piedras, fueron agredidas con cuetones. De hecho, hasta hace unos cuantos segundos, aún escuchábamos aquí los cuetones que eran lanzados hacia los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Está llegando en estos momentos el subjefe de la policía, el policía denominado Apolo, con clave Apolo Luis Rosales Gamboa, que está, pues, al frente de este operativo, está al frente aquí de los elementos de granaderos. Por unos momentos, aquí en la calle del doctor Norma y el eje central, donde en estos momentos nos ubicamos, los policías pretendieron ingresar hacia la colonia, únicamente pudieron avanzar media cuadra, porque, pues, fueron recibidos con estas piedras, fueron recibidos a cuetones, y, bueno, pues, decidieron replegarse nuevamente hacia la zona del eje central Lázaro Cárdenas. Está abierta la circulación en estos momentos de estas arterias, pero verdaderamente, pues, hay que evitar en estos momentos ingresar a esta zona, para que se está llegando en estos momentos de la zona del diaducto, pues, mejor utilizar la zona de la calzada de Tlalpan, utilizar la zona de Isabela Católica y evitar en su totalidad ingresar hacia la zona del eje central Lázaro Cárdenas, evitar también ingresar hacia la zona del doctor José María Bertis, porque, bueno, pues, se encuentra este operativo con un número muy importante de elementos de granaderos que están participando, y desde luego, pues, la respuesta de todas las personas que viven en este barrio, en la colonia de los doctores, que están, pues, respondiendo así ante este operativo que ha iniciado la Secretaría de Seguridad Pública en este lugar. No hemos podido constatar cuáles son los locales que se han revisado, no hemos podido constatar qué vehículos se han llevado, si está participando personal de la Secretaría de Finanzas, del gobierno, porque únicamente es un operativo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, únicamente nos hemos podido delimitar a estar narrando estas imágenes que les estamos mandando en estos momentos, podemos observar esta pequeña barricada que se ha colocado en la calle del doctor Norma, y este juez, pues, bueno, pues, acaban de lanzar estas personas que ha tenido impacto en una de las fachadas y posteriormente se ha, pues, desplazado sobre el arroyo vehicular. Observamos al fondo, pues, esta pequeña barricada en la que se han colocado llantas, se han colocado, pues, algunas partes de concreto, pues, evitando así que los vehículos de la policía ingresen a este lugar. Dentro de este operativo, un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública, pues, se derrapó con uno de los ladrillos que fueron lanzados a este lugar, golpeó con una de las boyas que se encuentran delimitando el paso del trolebus, y, bueno, pues, cayó de su motocicleta y una persona detenida, la cual, pues, el elemento de Granadero lo subieron a una motocicleta y lo retiraron de este lugar. Esta persona pudimos constatar que sortaba un tipo de estos cuetones que se lanzan en las ferias y que hasta el momento, pues, ha sido parte del material con el cual se ha hecho frente a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Así que, bueno, pues, nosotros estamos muy pendientes aquí en la zona de la colonia de los doctores. Está afectado el tránsito vehicular por, bueno, todo este movimiento de elementos de la policía. Y le reiteramos, no ingresar hacia la zona del Eje Central, Lázaro Cárdenas, no ingresar hacia la zona del doctor José María Berti, principalmente aquí en el perímetro de la colonia de los doctores. Estamos exactamente en este, que, bueno, pues, es el emprendimiento más fuerte, el de la calle del doctor Norma y el Eje Central, Lázaro Cárdenas. Alternativas en este momento, ingresar a través de Isabela Católica o bien la cantada de Tlalpan, la cantada de San Antonio Abad. Vamos a estar aquí muy pendientes, vamos a estar, pues, desde luego, transmitiendo aquí en el Eje Central Televisión todo este enfrentamiento que se está dando aquí en la colonia de los doctores. Irán, no sé si tengas alguna pregunta. Gracias, José Antonio, por la información, pues, estaremos muy al pendiente. Se ve una tensa calma ahí. Es evidente que el número de elementos policíacos duplica al de las otras personas. Esperemos que no vaya a mayor estudio de este operativo. Muchas gracias, José Antonio. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias.